Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien, que estén teniendo un excelente día, que estén cargadísimos de energía y si no es así, por favor, ánimo. Yo soy Vivian Castellanos, Vivi, y les doy la bienvenida a un nuevo tutorial. Esta semana vamos a hacer algo que se llama como ingeniería a la inversa, algo así, que es básicamente la siguiente situación. Yo necesitaba un aromatizante para mi estudio y resulta que vi uno que me pareció súper curioso, me pareció súper interesante y eran unas bolitas de gel, básicamente eso, con aroma. Lo compré porque tenía afán y porque no tenía tiempo de ponerme a comprar los materiales para hacerlo, para realizarlo, pero luego, ya con más calma en mi casa, pensé como que ¿para qué lo compré? Pude haberlo hecho y ¿por qué no hacerlo? Llegando a esa conclusión, pues llego con este tutorial para ustedes. Les voy a enseñar a hacer un aromatizante con bolitas de gel, con tierra orgánica, como ustedes las conozcan en sus países. Así que vamos a comenzar con el tutorial, es bien sencillo, súper cortito, no necesitan muchos materiales. Les voy a dar dos ideas diferentes para que entre gustos no haya disgustos y vamos de nuevo con el tutorial. Para nuestra primera idea vas a necesitar bolitas de gel, en este caso voy a utilizar las transparentes. Son súper fáciles de conseguir, muy económicas y las consigues con el nombre de tierra orgánica. Estas bolitas necesitan ser hidratadas, así que vas a necesitar bastante agua. Las vas a poner allí y las vas a dejar por dos horas. Mientras tanto vas a conseguir un frasco con tapa, puede ser de mermelada, aceite esencial con el aroma que prefieras y algunos elementos para decorar. Puedes utilizar algunos lazos, cuerdas, tulle, incluso puedes utilizar flores plásticas, de esas que son resistentes al agua. Y teniendo estos materiales ya puedes empezar a trabajar. Utiliza un martillo y un clavo grueso, o en mi caso utilizo un tornillo, para abrir algunos agujeros a la tapa. Asegúrate de no hacerle mucha fuerza porque la puedes arruinar. Cuando las bolitas hayan alcanzado el máximo de su tamaño, ya las puedes agregar a tu frasco y poner unas cuantas gotas de aceite esencial. Tapa el frasco y asegúrate de revolver muy bien o mezclar muy bien para que todas las bolitas se impregnen con el olor. Cuando hayas terminado solo pon los adornos que prefieras, puedes poner algunos lazos, algunas hojitas para dar un contraste y listo, ya tenemos nuestra primera idea. Está preciosa, huele delicioso y la puedes poner en donde quieras. ¡Gracias! 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 Yo también hice esta otra idea, que ya tiene mucho más colores, mucho más femenina, es más divertida, por decirlo de alguna manera, pero hice el mismo proceso, solamente cambié los colores con los que iba a trabajar y el aroma. Déjame en los comentarios cuál de estas ideas te gustó más, cuál vas a hacer, cuál vas a poner en práctica y cuál se te ocurre que podrías hacer también. ¿Qué tal? ¿Cómo lo vieron? A mí me fascinó, las dos ideas me encantaron, una es mucho más cute, mucho más niña, mucho más infantil de alguna manera y la otra ya es un poquito más genérica, dependiendo de los colores que quieran utilizarla pueden poner en donde quieran, con el aroma que quieran, es muy fácil de hacer, de verdad que les juro que les va a encantar. Así que háganla, pónganla en práctica y ya saben que si me pueden enviar esas fotos, si tienen redes sociales, me pueden taggear en sus redes sociales, etiquetarme o enviarme las fotos a través de mis redes y yo voy a estar súper feliz de darles mucho amor ahí con mis likes y mis corazoncitos porque me encanta ver cuando ponen en práctica lo que yo les enseño a hacer. También saben que si les gustó este video me pueden dejar una manita arriba que me va a hacer muy, muy, muy feliz. Pueden compartirlo también con sus amigos para que también aprendan a hacer este tipo de manualidades y no olviden suscribirse a mi canal para que no se pierdan ningún detalle. Activen la campanita de notificaciones para que les llegue información cada vez que yo suba un nuevo video y nos vemos dentro de 8 días con más tutoriales. Les mando un muy fuerte abrazo y buena vibra. Chao. Chao.